¿Qué pasa gente? El día de hoy vamos a contarte cuántas gamas hay en el mercado y cómo saber a qué móvil pertenece cada gama. Si no te quieres perder ningún detalle, acompáñanos y bienvenidos a Jungla Moderna. ¿Por qué hacemos este video? Este es un video que vemos necesario porque ya hemos sacado varios videos explicando a qué gama pertenecen varios celulares de distintas empresas, como Huawei, Samsung o Xiaomi. Pero no teníamos un video explicando cuántas gamas hay y de paso no hemos hablado a fondo de cómo diferenciar los celulares en las distintas gamas que existen. Para empezar, hay muchas opiniones distintas a las nuestras. Por ejemplo, hemos visto que canales muy grandes hablan sobre cuatro tipos de gama. Gama baja, gama media, gama media alta y gama alta. Mientras que otros canales mencionan tres gamas que se subdividen en otras dos más. ¿Pero quién tiene razón? Pues todos. Porque no hay ningún ente o una empresa potente que se encargue de determinar cuántas gamas hay y que es necesario que deba tener un móvil para que pertenezca a tal gama. Pero obviamente, no somos tontos. Sabemos que un móvil que cuesta 120 dólares jamás ni nunca será un gama alta, que se compare con un móvil de 1000 dólares. Bien, al principio existían solo tres gamas como en todo producto. Gama baja, media y alta. Pero, a medida que fue pasando el tiempo, literalmente había una guerra dentro del mercado de los celulares. Siempre una empresa quería ser mejor que otra y sacar propuestas interesantes, así como pasa hoy en día. Sobre todo, las marcas asiáticas. Hoy en día siguen sacando un móvil con un procesador de gama alta, RAM de gama alta, carga rápida de gama alta, pero que bajan el nivel de cámaras, batería y materiales de construcción para que el móvil no pase los 500 dólares. Entonces, ¿a qué gama pertenece este móvil? ¿Gama alta o un gama media? Pues aquí fue cuando se creó una división de gamas. Una gama media alta. Lo mismo pasa con móviles de gama media que recortan características para que el precio no supere los 180 dólares. Entonces, hay otra división de gama. Gama media baja. Incluso, he escuchado a gente decir gama baja premium, pero me imagino que quieren referirse a un gama media baja. Entonces, ¿cuántas gamas existen en total? Pues te contamos que existen solo tres gamas básicas. Gama baja, gama media y gama alta, para nosotros. Pero gracias a la competencia de empresas, se subdividieron las básicas y ahora tenemos la gama media alta y la gama media baja. Seguramente nos han escuchado mucho decir a nosotros en videos anteriores, No, este es un móvil gama media tirando para alta. Con eso queremos decir que es un gama media alta. Al igual que decimos, No, este es un móvil gama baja tirando para media. Bueno, ya ahí nos referimos a un gama media baja. Cuando escuchen a alguien decir gama media alta, pues ya saben que esa gama sí existe. Y ahí están móviles que tienen una combinación de características entre la gama media y la gama alta. Bien, aclarado cuántas gamas existen, ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar un móvil y saber a qué gama pertenece? Hay muchísima polémica a la hora de hacerlo. Créanme, he discutido con muchas personas a la hora de terminar esto porque es realmente muy confuso para la gran mayoría. Por cierto, he dicho que las personas que comenten negativamente en futuros videos, directamente se eliminarán sus comentarios. No aceptaremos comentarios que traigan odio. Pueden compartir sus ideas de una buena manera, sin insultar. Voy a tratar de buscar ejemplos para traerlos y mostrarlos en pantalla. Bien, hay tres puntos por los que puedes determinar a qué gama pertenece un móvil. El primer punto es la combinación de procesador RAM y espacio. Dentro de los procesadores hay distintas gamas, pero hay problemas aquí. ¿Por qué? Porque hay procesadores de la serie Snapdragon que son gama baja, media y alta. Y hay procesadores de Samsung que son gama baja, media y alta. Al igual que los de Huawei, gama baja, media y alta. Que por cierto, en futuros videos vamos a explicarlo un poco más a fondo, así que si no estás suscrito al canal te invitamos a que te suscribas. El problema es que hay procesadores de la serie Snapdragon 800 que son muy antiguos. Y no pueden competir con la serie Snapdragon 700 porque estos últimos son superiores. Es decir, un procesador Snapdragon 735G puede llegar a competir con un procesador Snapdragon 845. Pero no puede competir con un Snapdragon 855 porque este último es muy superior. Pero lo más sorprendente es que puedes comprarte un móvil con un procesador Snapdragon 855 al mismo precio que un móvil Snapdragon 735G. Y bueno, no sé, me he encontrado con gente que prefiere un procesador más nuevo y más caro que un procesador más potente y más barato. Por cierto, más adelante nos enfocaremos un poquito más en lo que es el precio. ¿A qué me quiero referir con lo que conté anteriormente? Pues que si un móvil tiene un procesador de gama alta, una RAM muy buena y bastante almacenamiento, pues sin duda va a pertenecer a la gama alta. Mientras que un móvil que tenga un procesador de gama media, una RAM buena y un almacenamiento bueno, pues entonces pertenece a la gama media. El ejemplo, el S10 versus el Xiaomi Mi Note 10. A pesar de que el Xiaomi Mi Note 10 parece un móvil más caro, pues el S10 es un móvil de mejor gama, es decir, de una gama más alta en todos los sentidos. Mientras que el Xiaomi Mi Note 10 se queda en una gama media tirando para alta, es decir, una gama media alta. El precio no tiene nada que ver. Es por ello que constantemente estamos buscando ofrecerle móviles muy buenos a un precio sumamente bajo. Para que la gente no gaste unos 500 dólares en un móvil y luego sin darse cuenta pudo haber gastado unos 380 y tener exactamente las mismas características. Es por eso que en el video de los top mejores gama baja no incluimos celulares de gama baja, sino más bien algunos celulares que podían ser de un poquito de gama superiores. Sin embargo, tenían un precio muy económico, un precio prácticamente de gama baja. Que por cierto, si quieren ampliar ese video pueden acceder a las tarjetas de arriba. Ok, ¿cuál es el siguiente punto a tomar en cuenta a la hora de diferenciar un móvil? Pues la cámara. Amigos, mientras mejor píxeles y más cámaras tengan un móvil, no quiere decir que sea un mejor móvil que otro que nada más tenga una cámara. Hay algo muy importante que diferencia a una buena cámara de otra. El resultado final. Nosotros nos dimos cuenta de esto muchos años atrás al ver que un iPhone 5 con su cámara frontal le daba 10 patadas al S6 Edge con su cámara frontal. La calidad del iPhone 5 en su cámara frontal se llegó a comparar hasta con el S7 Edge. Imagínense su gran calidad de imagen. ¿Qué es la calidad de imagen y cómo saber si es buena o no? Pues aquí hay que ser un poco cuidadosos y detallistas. Tenemos que ver si la foto al momento de tomarla en un sitio con poca luz genera ruido. Si genera ruido ya sabemos que la cámara no es muy buena. Tenemos que ver el detalle de la imagen. Es decir, si podemos vernos los poros de la piel o los puntitos en la nariz de tu perrito ya sabemos que la cámara es buena. Mientras menos nivel de detalle tenga la imagen quiere decir que pues la cámara es de menor calidad. Y el último punto también fundamental a la hora de ver la calidad de la imagen es ver los colores que le da el móvil a la imagen naturalmente. Ver si toma unos colores lo más parecido a lo que tu vista ve en la vida real. Aunque esto último se puede modificar gracias a Lightroom. Que por cierto vamos a hacer un video tutorial muy pronto explicando todos los detalles que tiene esta herramienta. Te recomendamos que te suscribas al canal para que no te lo pierdas. Y el último punto que diferencia a los móviles dentro de las distintas gamas que hay es el precio. Este es el último factor que tiene muy poquito sentido pero si tiene algo que ver a la hora de diferenciarlo de otro móvil. Y no me refiero al valor monetario que tiene el móvil en la actualidad porque aquí tiene mucha gente a confundirse. Mucha gente dice bueno pero es que el S10 Plus cuesta que se yo 480 dólares y el Xiaomi Mi Note 10 cuesta 550. Entonces el S10 Plus es de gama más alta o de gama media. Entonces aquí no hay que fijarnos en el precio de la actualidad sino el precio de lanzamiento de este. Ya que hay marcas que sus móviles se devaluan muchísimo con el tiempo. Es imposible que un móvil de gama alta del 2015 siga manteniendo su precio actualmente en el 2020 porque obviamente han salido otros gamas altas. Es por ello que es muy importante que se fijen en el precio de lanzamiento. Es muy posible que una marca pueda lanzar un móvil tratando de abaratarlo al máximo para que cueste lo mismo de una gama anterior. Conservando características de una gama superior. Y ya sabes que entonces va a pertenecer a una subdivisión de marca. Seguramente habrán visto un móvil que cuesta 1300 dólares como por ejemplo un Samsung, un Huawei o un iPhone. Y entonces dicen, Dios mío, por solo ser marcas venden sus móviles a 1300 dólares. Y pues sí, en parte tienen razón, pero en parte no. Porque también hay otras marcas como Oppo, la misma Xiaomi y otras que también lanzan móviles que cuestan cerquita de 1000 dólares o incluso pasan los 1000 dólares. Entonces estas últimas no tienen tanta marca como las anteriormente mencionadas. Y por qué sus móviles son tan caros. Pues por toda la calidad que tienen estos móviles. Es decir, un iPhone es tan caro porque sus cámaras son buenas, su diseño es moderno, su velocidad es muy rápida, su sistema operativo es avanzado, sus materiales son de calidad, tiene marca y muchas cosas más que harán que este móvil te pueda durar unas 3 generaciones más. Es por eso que ese móvil tiene un precio tan tan elevado. Y si lo comparas con un OnePlus por ejemplo, en velocidad puede que sean parejos. Pero en otras cosas, el iPhone le pasa por encima, como por ejemplo la cámara, calidad de construcción, sensaciones, premium, etc. Gente, espero la verdad que les haya aclarado todas las dudas. Además voy a dejar un video explicando por qué un celular es malo para nosotros. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios de manera decente y sin insultar. Pueden compartir el video si les gustó, pueden suscribirse, no sean tóxicos y no se pierdan ninguno de los próximos videos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!